La joven orquesta del Taller del Diván de la Fundación Barenbois Saíd cumple 10 años. Una década buscando el hermanamiento de culturas y de pensamientos muy diferentes a través de la música. Como celebración de esos 10 años, la orquesta va a interpretar por primera vez una ópera completa. Será Fidelio, de Beethoven, el próximo 3 de agosto en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Cuando Yamen Saadit nació en Nazaret hace 11 años, la orquesta West Eastern Diván apenas había comenzado su andadura. Diez años después, este jovencísimo violinista ya forma parte de esta realidad de tolerancia, convivencia y cooperación entre culturas que propugna la Fundación Barenbois Saíd. Yamen, como sus compañeros, sigue muy atento a la clase del profesor de violín, este año llegado desde la prestigiosa Starcappel de Berlín. Son horas para aprender las partituras. Por delante, una larga gira para estos músicos que comenzará el próximo 2 de agosto en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. No solo la música, sino también el debate, la discusión, la conversación, la profundización en el conocimiento del otro pueden ayudar para ganar, en nombre de la paz, todos los territorios. 103 músicos, en su mayoría árabes, israelíes y españoles, entre ellos 12 andaluces. Es el caso del jienense Rubén Fornel. Toca el contrabajo y para él trabajar con Barenbois es un regalo. Él tiene que mantener su orquesta y nos renueva la ambición cada vez que venimos aquí de seguir trabajando y seguir luchando por la música y por cada verano venir aquí a convivir todos juntos. Muchos confiesan que en Andalucía se sienten como en casa. Es el caso de Saíd. Esta ciudad se está convirtiendo en nuestro hogar. Es un bello y maravilloso lugar para que esté la orquesta. Hasta el 5 de agosto los músicos permanecerán en Andalucía. Después una amplia gira de verano que les llevará hasta Ginebra y Salzburgo y que acabará el próximo 22 de agosto en Londres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!